Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to be Recorded y ciertamente si ustedes auspician a una persona o a varias personas, lo que van a hacer es contribuirle a la humanidad. Es una buena manera de dar las gracias por lo que recibimos nosotros todos los días. Pero para poder auspiciar a alguien hay tres pasos y tres acciones y se los voy a compartir. Paso número uno, agradezcan todo lo que tienen, no midan si es poquito, si es mucho, si es mediano, ustedes agradezcan todos los días que se pudieron levantar, que tienen salud, que tienen una oportunidad de buscar trabajo, que están en un proyecto, que van a crear un proyecto, siempre agradezcan lo que tienen y agradezcan lo que ustedes reciben. El paso número dos, aprovechen todos sus recursos, los que tienen ustedes completitos y dense cuenta que con esos recursos ustedes pueden incluir a alguien más. Dice mi papá, donde comen tres comen cuatro y donde comen cuatro comen cinco. Entonces siempre va a haber espacio para alguien más. Y el paso número tres es, usen todo su background. Recuerden en todo lo que ustedes son expertos, todos los logros que han tenido, todas las metas que han cruzado, todos los retos que han logrado. Y con toda esa experiencia y con todo ese conocimiento que ustedes tienen, que es lo que los hace pragmáticos, con eso prepárense para auspiciar a alguien. Las acciones son muy simples. La primera acción, crear un programa sencillo de mentoría. Desarrollen ustedes qué es lo que quieren compartir con esas personas a las que ustedes van a seleccionar y hagan un pequeño programa para que puedan saber de qué manera van a trabajar. El B es, separen al menos una hora a la semana con tiempo de calidad y energía de gama alta. O sea, Simon Sinek nos dice, hacerse cargo de las personas para liderarlas es invertir un poco de su tiempo y un poco de su energía en pro de las demás personas. Pero yo les digo que sea tiempo de calidad y energía de gama alta. O sea, que sea de la mejor entrega que ustedes pueden tener. Y el C, elijan a una persona o a varias personas que realmente lo necesiten. Busquen a gente que ustedes vean que realmente ocupan esa ayuda y que ustedes les pueden ayudar y que ustedes les pueden crecer y que ustedes, como sus auspiciadores o como sus mentores, ustedes se van a hacer cargo de que ellos tengan éxito. Ojo, y la nota aquí es no esperen absolutamente nada en retorno. Bueno, háganlo como un regalo. Y eso lo aprendí leyendo hace mucho tiempo, hace muchos años, unos 10 años, a Carlos Ruiz Zafón, donde presentan una escena en su libro que una persona llega a una librería a comprar un libro para un regalo. Y ya cuando lo iba a pagar, dice, no, mejor lo voy a regresar porque esa persona no se lo merece. Y entonces el dueño de la librería le dijo, no, cómpralo, ya es el regalo. Los regalos no se dan porque la persona necesariamente se lo merezca el recibir. Los regalos se dan porque uno los quiere dar. Entonces, cuando ustedes vayan a auspiciar a alguien, háganlo como un regalo para premiar a esa persona. Y ya si la persona lo aprovecha y lo utiliza y se empodera, pues ya estamos de gana. Y si no, ustedes hicieron su mejor esfuerzo por auspiciar y por contribuir. Ahí les dejo el tip del día de hoy. Gracias por escucharme. Esto fue Room to be Recorded aquí en Sin Comercial. Nos vemos en la próxima.